¿Cómo configurar los niveles de bocina en un amplificador Pioneer? Primero entramos a menú Giramos Entramos al sistema Y giramos a niveles de canal Volvemos a dar Enter Y con la perilla ajustamos Frontal izquierdo Central Frontal derecho Sub-Rom derecho Sub-Rom Back derecho Izquierdo Sub-Rom izquierdo Y el Sub-Buffer Al terminar solo oprimimos configuración del sistema Y esperamos unos segundos Y listo Eso fue todo Si les gusto el video regalenme un like Suscribanse Hasta la próxima Suscríbete Hasta la próxima Sub-Rom 바� Sub-Rom 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 Gracias por ver el video.